Hola, amigos suscriptores. Hoy les traemos una historia verdaderamente emotiva del mundo del béisbol. El talentoso pelotero de los padres de San Diego, Fernando Tatis Jr., nos sorprendió a todos con un gesto de profundo respeto y admiración hacia su padre, Fernando Tatis Sr., quien dejó una huella imborrable en la historia de las grandes ligas. La hazaña que hizo famoso a su padre ocurrió el 23 de abril de 1999, cuando jugaba para los Cardenales de San Luis. En un increíble y único momento en la historia del béisbol, conectó dos Grand Slams en la misma entrada, ante el mismo lanzador. Un logro que aún hoy perdura en los libros de récords y la memoria de los fanáticos. Para honrar este momento histórico y el legado de su padre, Fernando Tatis Jr., decidió rendirle homenaje de una manera muy especial. En un juego contra los Cardenales en el Bosch Stadium, el niño, lució unos spiques personalizados diseñados por el artista Nick Trubau. Estos spiques, basados en el modelo R. Jordan 1, destacan por sus colores grises, cordones rojos y el icónico logotipo de Nike en rojo, que realzan su estilo. Pero lo que hace que estos spiques sean realmente especiales es el gesto detrás de ellos. Fernando Tatis Jr. llevó consigo no sólo un par de zapatos, sino un símbolo de respeto hacia su padre y una conexión con una hazaña que marcó la historia del béisbol. Un gesto que demuestra que, más allá de su asombroso talento en el campo, también lleva el amor por el juego y el respeto por su legado en su corazón. En un mundo donde a menudo nos enfocamos en las estadísticas y los logros deportivos, este gesto de Fernando Tatis Jr. nos recuerda que el béisbol es también una historia de familias, de pasión y de respeto por aquellos que nos inspiraron a seguir adelante. Esperamos que esta historia les haya emocionado tanto como a nosotros. Si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse para más contenido emocionante del mundo del deporte. Nos vemos en el próximo video.